Hola, bienvenidos nuevamente a un tutorial más de arte manual majo aquí nuevamente a compartir una manualidad con ustedes me disculpan que me había dado una perdidita por ahí no había podido subirle video pero estuve un poquito ocupadita con unos trabajitos pues que gracias a Dios pues me ha ido muy bien y la idea se me ha multiplicado me han pedido muchos pedidos, lo quiero compartir con ustedes he estado haciendo cajitas para regalar personalizada, vean que bonito con diferentes motivos comparto ya la idea en la que he estado trabajando y tal vez a ustedes lo hacen y si les gustaría que le hiciera algo como esto me ponen comentarios y con muchísimo gusto los compartiré con ustedes de que manera las estoy haciendo tengo acá esta linda y preciosa botella que me dieron a decorarla miren que linda y curiosa es un racimo, una uva muy linda es toda color de cristal y la idea es decorarla y darle color me gustó la verdad que es bastante rara y no muy común así que voy a compartir con ustedes esta linda manualidad y antes de comenzar los invito a que se suscriban me pongan comentarios ese pulgarcito hacia arriba que eso me ayuda tanto ya saben que eso nos ayuda muchísimo y que compartan los videos les agradecería mucho que me lo hicieran compartir y darles muchos muchos me gustan para comenzar entonces haremos lo siguiente voy a necesitar servilletas el cual las vamos a hacer pedacitos vamos a hacer una carta pesta con servilleta vamos a necesitar pegamento de madera diluido con un poquito de agua ya teniendo hecho pedacitos la servilleta voy a comenzar de la parte de acá aplico mi pegamento y voy pegando mis pedacitos de servilleta esto lo vamos a hacer esto lo vamos a hacer por toda la botella ahora la pondré al sol al aire libre para que me vaya a secar completamente y después pasar a la parte de lo que es la pintura acá ya tengo ya mi botella ya la carta pesta que le hicimos que le hice ya está completamente todo seco ya está bien durito lo que voy a hacer ahora es dar una capa de pintura con pintura acrílica blanca en toda la botella y acá ya terminé ya está pintada completamente ahora vamos a ponerla al aire libre para que seque todito lo que aplicamos en la botella lleva unas hojitas en la parte de arriba y las voy a resaltar haciéndolas con mi material estrella para los que me siguen ya saben que me gusta trabajar con este material la verdad que le he dado bastante uso en mis manualidades y los invito a que vean en mi canal variedades de como emplear este bonito material la verdad que me ha gustado mucho y se los recomiendo vamos a hacer esto vamos a abrir de esta manera y vamos a hacer acá ya tengo una hecha vamos a hacer esto vamos a hacer una, dos una, dos y aquí en este piquito sacar la más grandecita de la hojita voy a hacerlo sobre esta vamos a recortar primero hacemos esto acá un piquito otra acá un piquito hacemos el pico más grande acá acá y hacemos una curvita en esta parte de acá va a quedar así nos va a quedar acá aquí para hacer estos pequeños piquitos simplemente vamos haciendo esto un piquito acá un piquito acá aquí vamos a pronunciar un poquito más la hendidura vamos haciendo piquitos y le vamos dando forma para eso se pueden apoyar viendo alguna imagen de las hojas de uva y a ustedes le dan rienda suelta a su imaginación las hacen a su gusto el color y aquí yo les comparto nada más la idea incluso las podemos hacer de varios tamaños vean aquí hice una más pequeña esta es otra más de otro tamaño una vez ya he hecho las que queremos poner ahora lo que vamos a hacer voy a pintarla todas de verde tanto por un lado como por el otro lado ya acá y aquí las tengo ya pintadas tanto por de un lado como del otro igual las voy a poner a secar a ponerlas al aire libre ya está la pieza ya toda seca pintada igual las hojitas ya están secas que voy a hacer voy a pintar en color uva morado lo que es donde van las ondulaciones que son mi uva y lo que son la parte de las hojas acá se ven las voy a pintar en color verde y esta parte de acá lo que es el cuello de la botella lo voy a pintar en un color café o marrón igual la parte de acá para hacer que es hacer parecer que sea como el tronco o el tallo de nuestra nuestro racimo de uva así que vamos a comenzar pintando lo que son las uvitas ok aquí ya pinté lo que son las uvas las partes donde van las hojas y esta parte de acá que quiero hacer como que el tronquito donde va la uva le hice un poquito de combinación entre marrón y verde y acá la parte de acá en color marrón café voy a esperar que seque un poquito para darle otra pasadita otra pasada de pintura aquí a mi uva lo que es el morado una vez ya que di mi las dos capas de pintura morada para el color de la uva combiné un poquito de morado el color que estaba echando acá el que puse acá con un poquito de rojo y blanco para que me dé este tono y darle un poco de luz a lo que son las uvas con brocha seca vamos agarro limpio y voy pasando y me va a quedar así de esta manera con brocha seca igual y un poquito de color blanco cargo y descargo voy dando un poquito de iluminación aquí en mis hojitas lo único que hice también fue con técnica de brocha seca pasé con un color más claro por ejemplo este es un verde limón voy a ubicarla de maneras que se vean bonitas y sobre las que ya están sobre la botella que son las que venían puestas ya sobre ellas las originales voy a poner una acá otra acá voy a ir buscando la manera de que se vean mejor una acá de esta manera ahí con pistola de silicón vengo y ubico ya las he colocado me ha quedado de esta manera ahora voy a integrar aquí un poco los colores entre el marrón y el verde bueno acá ya integré los colores un poquito ahora las uvas traen unas cositas que son así como unos colochitos unos churritos lo que vamos a hacer es que con lana o hilo para tejer o pueden también usar este material que es como cabulla o hilo rafia no se como lo conocen en sus países y vamos a hacer y vamos a hacer lo siguiente lo vamos a llenar cortamos pedacitos y lo vamos a llenar completo de goma blanca ya una vez mojadito bien mojadito agarramos el pincel y empezamos a enrollar a enrollar a enrollar lo ponemos a secar al sol y nos va a quedar como esto ya solamente lo quitamos y nos queda de esta manera y ya solo sería ponerlo ubicarlo en nuestra botella me ha quedado de esta manera vean que lindo de esta manera me ha quedado ya con sus colochitos de esta manera lo que estoy haciendo ahora nada más es impermeabilizar proteger ya mi lo que es la decoración y voy a darle brillo con mi barniz casero y vean que lindo el brillo que le da y aún realza el color este barniz yo lo hago con poroplas icopor telgopor eh tiene muchos nombres se le conoce por muchos nombres diluido con y con este pueden hacerlo con diluyente para pintura yo lo hago ocupo el diluyente para las pinturas de aceite me funciona perfecto esto lo vamos a hacer por todas todo incluyendo la hojita apartamos esto y vamos aplicando por toda la botella vean que linda así me ha quedado ya solo estoy esperando que vaya a secar el brillo que da que preciosura preciosa acá lo que voy a hacer es voy a ver si le pongo una mariposita de las que yo hago ya saben que las hago con cartón de huevos y la voy a aplicar ahí voy a esperar que seque para después darle ese toquecito de la mariposa ok ya una vez seca aquí tengo esta mariposita ya saben como la hago si no sabes todavía como la hago eres nuevo en mi canal te invito a que veas en mi canal como hice estas mariposas ahí hay un video donde te hago ver te doy el paso a paso de como hacer esta mariposa con cartón de huevo tenía esta abejita que también la he hecho en otro tutorial pasado como es hacerla igual con cartón de huevo y estaba viendo cuáles quedaban más bonitas y la verdad que pues las dos están lindas pero voy a poner en esta parte de acá mi mariposa voy a poner así de esta manera entonces con silicón caliente aquí está el resultado de como hice como decoré la botella vean que preciosura si te gustó dale me gusta comparte el video te doy una idea de como puedes decorar una botella y me pongas comentarios me encanta recibir comentarios darles consejos me preguntan muchas cositas y me gusta darles consejos de lo que yo sé espero les haya gustado suscríbete si no te has suscrito suscríbete que es totalmente gratis nuevamente muchísimas gracias pronto estaré publicando un nuevo video para que estén atentos activa la campanita para que te notifique el nuevo video cuídense mucho cuídense mucho gracias